Soy un hombre casado no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Pues yo adoro a mi esposa y no la haría llorar Ha llegado el final Soy un hombre casado tú lo debes saber No te digo mentiras es por nuestro bien La ilusión de nosotros ya no puede ser Tienes que comprender como es Estas son gozas del destino Que me haya puesto en mi camino Cuando hay esta fe y es la pura realidad Ya ves Ya no me quedan cicatrices Habría que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Por cosas de la vida ha llegado el final Vamos a terminar ¡Arriba alianza lima! ¡Oye, oye, oye! ¡Esto es Sanzú! ¡La gente universitaria de Puerto del Perú! ¡Toda la vida! ¡Esto es Sanzú! ¡Es! ¡Ya no me quedan cicatrices! ¡Esto es Sanzú! ¡Esto es Sanzú! ¡Esto es Sanzú! La ilusión de este amor Por cosas de la vida A ti vamos al final Vamos a terminar Mano pa' arriba a los salseros Mano arriba a los salseros Esto es Salsu Me pide que te ame Que te brinde mi cariño Pero eso no Pero eso no puede ser Esto no es amor de niño Yo te aseguro que no puede ser Hace tiempo que no siento nada En hacerlo contigo Y tú lo sabes mujer Eso no es amor de niño Yo te aseguro que no puede ser Ya no puede ser Yo te lo digo de nuevo mujer Eso no es amor de niño Yo te aseguro que no puede ser No me pidas Que vuelva pronto a ti Que tú te vas a casar con el mambo Dicen Oye bien Chimpú Chimpú, chimpú Chimpú, chimpú, chimpú Salsu Saborosula para ustedes Para la gente de la victoria Para la gente de barrios altos El rima Salsu 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 Te digo así No me lo pidas más Juli, Sanzu Ahora es, hoy es bien Y hoy, yo, yo me diga Y hoy, yo, yo me diga amor porque Hemos vuelto a la Casa de la Salsa ¡Una bulla a los salseros! Para mí es un placer estar nuevamente hoy En plena reactivación De la música Hoy, en la Casa de la Salsa Quiero saber ¿Dónde están las mujeres que mandan en su casa? Por aquí, por aquí Por aquí hay mujeres que mandan en su casa Por ahí también ¿Quiénes mandan esta noche? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres ¿Dónde están los hombres? Que nunca han engañado a una mujer Los hombres fieles Los fieles Los que no miran para el costado ¿Dónde están? Por ahí están Por ahí, por ahí Están los hombres fieles Oh Le traigo la Salsa Comarga la guía ¡Viva la Sotería! Si no venía César Dime quién te la traía ¡Viva la Sotería! Y bájame la banda ahí ¡Dímelo! Buena noche casa Nuevamente un placer Estar con todos y cada uno De ustedes compartiendo Este pequeño momento De fiesta de Salsa Y de Sabor ¡Viva la Sotería! ¡Viva la Sotería! ¡Viva la Sotería! ¡Viva la Sotería!